Ok, como explicarlo Si bien que este video tiene muchas cosas diferentes o antiguas Es que esto es un video resubido Ya que papi youtube me ha bloqueado el video porque pues... Pues porque si, le salio por los we... Así que mejor me callo y disfruten de este video resubido Nos vemos Después de mucho tiempo Les traigo el video que estaban esperando El video que todos a montones me pedían Todo el mundo me lo pedía Y... y no wey, no Obvio que no es el pan para aquí parte 4 Pues no Esa wey, no Esa va a estar después, no Si, no, pero no Todavía no, aguantense otro ratito más Verdad El día de hoy Les traigo A todos ustedes Las canciones que se hicieron meme parte 2 En este video descubrirán nuevas canciones nunca antes vistas En las cuales se han vuelto un meme para el internet Y para el mundo Así que Sin más dilatación Que comience Este nuevo video Saben Ahora que me doy cuenta Mientras estaba editando Parecía que tenía voz de pedófilo No sé por qué Tal vez mi mente captó que tenía voz de pedófilo en ese momento O a lo mejor Tengo serios problemas en la cabeza No sé por qué ¡Gracias! 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 y 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 espero les haya gustado mucho este vídeo síganme en mis redes sociales como en facebook en twitter en instagram el camino y en deviantart si señores tengo deviantart aunque no lo uso tanto bueno apenas me lo cree pero síganme en todas esas redes sociales que están aquí abajo en la descripción ahora va la parte que a todos les gusta mucho así es la parte de los saludos así que un fuerte saludo y un fuerte abrazo para roque mesa mario universe santi calabaza herpanade rgt ruben eduardo zapata letra wick gaza gabs shadow gl y un saludo especial para estas personitas que me hicieron estos dibujos maravillosos en serio gracias gracias por hacerme dibujos me encanta cuando me hacen dibujos en serio es lo más kawaii lo más kawaii del mundo y si quieres un saludo de mi parte debes hacer lo siguiente ve a twitter que estará aquí abajo en la descripción ve al tweet fijado que será este vídeo dale retweet o dale me gusta y ahí escogeré a las personas que saludaré en el siguiente vídeo es la primera vez que hago algo así espero y salga bien espero y salga bien así que bueno esto ha sido todo y nos vemos para la otra chao 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 Gracias por ver el video.